¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! Unos compañeros, compañeras que tienen unos cartones en los que ellos portan su propia historia, su propio libro. Podéis acercaros y cuando uséis unas poquitas en corro, os irán contando la historia. Yo salí de Guinea en 2001, hace 14 años. Bueno, he estado en Senegal, he estado en Mali, he estado por Sademafir, he estado en Ghana, he estado en Burkina Faso, he estado en Níger, he estado en Libia, he estado en Túnez para irme a Italia. Pero me pillaron en el mar, me mandaron a Libia, y seguí trabajando, y luego fui a Algeria. Y estuve en Marocos, 13 años dormido en una cueva en Nador. Siempre salimos en la ciudad y pedimos comida, zapatos y ropa, y ayudaban. Pero la policía marroquina me pillaban, me mandaban a Algeria. Tendrán que caminar 5 y 6 años y llegar a Nador otra vez. Y saltó la valla 13 veces. Pero no he tenido suerte para pasar, siempre me pillan, me mandan, me hacen, me sacan fuera de Marocos. Bueno, última y al final me pagó un partera, y llego por Almeria. Nos llevaron ahí en un centro, estemos ahí 25 días. Luego, un día nos llamaron el día 25, 35 personas nos llevaron a Málaga, nos pusieron en un avión. Nos llevaron en Contraventura. Allí había mucha gente, como 12 mil personas migrantes. Muchos de ellos nos mandaron en África. Pero en mi grupo, 7 personas que tenemos aquí nos dieron libertad. Nos trajeron aquí en Madrid. Luego, yo tenía un amigo que estaba viviendo en Lleida. Y yo fui ahí Lleida, con él. Estuve ahí como durante 5 meses y luego volví aquí en Madrid. Porque la situación estaba muy mala, no podía trabajar. Pero no tenía papeles. Bueno, esta es mi historia aquí en España. Gracias. A ver, pues, yo vuelvo a decir lo mismo aquí en España. Los ciudadanos están fantásticos. Siempre se portan bien con nosotros. Pero el gobierno siempre lo cagan. Así es. y estrés también nos pasó en Nueva York los ciudadanos son buena gente pero la policía, el marino que nos cogió en el mar nos cacheó y nos quitó todo el dinero que llevábamos para llamar a nuestra familia cuando lleguemos aquí entonces nos devolveron en el desierto y tuvimos que andar desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche para poder llegar a un sitio imagínate el desierto de África, de Sahaja y esto como es andando ahí sin agua, sin comida todo el día o sea, estábamos casi muertos yo tenía 15 años en 2007 pero claro, no había otra manera tenía que hacerlo como todas las dos personas que tienen 40, 40 y tal porque nadie no... ahí no hay otra persona que te puede ver ni siquiera para ayudar porque todos le pasan lo mismo a Bissú entonces no hay otra solución y estamos ahí yendo a Bogotáña y claro, yo al llegar ahí no tenemos familia ni nadie ahí pensé, ¿qué hago? ya no tengo, ni tengo para alquilar, ni para comer, ni nada pensé, digo, joder esa noche sí que quería marcarme atrás y estuve toda el resto de la noche pensando de que joder porque no vuelve mi fe y si voy a morir me muero por ahí pero ¿por qué? y así de repente reaccionó oye, pero ¿qué estoy diciendo? pero me quiero marcarme atrás pero no, eso lo voy a conseguir y voy a volver a empezar a hacerlo y el día siguiente fui a la playa y el día siguiente fui a la playa a los cayucos para ir al mar a empezar a trabajar otra vez a buscarse la vida de 2007 hasta 2009 y conseguí otra vez el segundo viaje esa vez ya tenía 17 años pues tenía lo suficiente fuerza para luchar con todo lo que está aquí y hemos tenido suerte también a llegar en España pero con unos sueños vamos super grandísimos pesos pesados y al llegar aquí no era lo que esperábamos y eso también fue la gran desesperación y la familia y todos los que están detrás estás pensando que una vez que llamas al mes siguiente ya vas a mandar algún mineral ya para solucionar ya para cerrar algunos puertos y resulta que no es así yo tres meses ya no tienen ni para llamarles y yo estoy ocupando yo, que enfadado incluso eh porque es enfadado de que como ya ha solucionado su vida ya ha olvidado de los demás así si y tú no tienes ni para comer pero no lo pueden querer no creyendo lo que hay muchísimos inmigrantes están aquí hoy en día incluso tienen papeles pero no pueden volver porque les dan vergüenza porque tanto tiempo que llevan aquí no quieren volver a manos libres los interesantes también sienten algo el cariño y cualquier cosa también al venir aquí no nos hemos levantado porque nos gusta viajar o porque nos gusta atravesar el mar no, no sabemos ni nadar pero es hemos venido por algunos motivos y necesidades objetivo puesto bien claro y luego ya una vez que hemos llegado vemos que no existen estas cosas y ya buscamos otros alternativos para sobrevivir comparar hoy en día a España aunque esté muy 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 mal pero mi país es peor que España eso creo que nos debe dar vergüenza compararlo como a mi España es mejor que mi país pues yo saldré e intentar venir a España porque es mejor que mi ningún ser humano es ilegal ningún ser humano es ilegal